Es realmente una herramienta muy importante que podamos contar con la mediación comunitaria para el abordaje de cada conflicto que va surgiendo en la sociedad. Es importante que hoy tengamos herramientas como la palabra, la mediación, la escucha activa. Está demostrado que en el 80% de las intervenciones, el policía debe hacer uso de herramientas como la mediación, la palabra, la resolución del conflicto. No necesariamente tenemos que hacer uso de la fuerza. Desde esta jefatura se ha implementado, se ha impartido directivas en cuanto a una participación de lo que es policía comunitaria. Realmente valoramos el trabajo de ustedes, realmente vemos la efectividad que hay con el trabajo comunitario y varios conflictos que hemos tenido con el abordaje de la policía comunitaria y hemos logrado buenos resultados. Los ejes de la capacitación son en cuanto a lo que tiene que ver con contenidos teóricos o conceptuales, es trabajar un poco sobre el conflicto, sobre las distintas metodologías que hay de abordaje pacífico de conflictos, sobre la comunicación, técnicas de comunicación y algunas cuestiones de negociación también, algunas herramientas de negociación. Y después hay una parte de la capacitación, que es el segundo módulo, que es netamente práctica, es de entrenamiento, donde nosotros a través de la técnica de role playing, trabajando con casos reales que hemos tenido nosotros, los ponemos a trabajar a ellos y sobre eso es que vamos haciendo la formación, para que ensayo, prueba, error y poniendo en práctica las técnicas que fueron aprendiendo. Y después también lo importante es que la última parte de la formación es una pasantía que consiste en que nosotros, o sea, los docentes, los capacitadores que hemos dado la capacitación, vamos a hacer algunas mediaciones de casos reales de aquí, de la ciudad, que nos deriven de distintos organismos y ellos nos van a observar. Y es muy importante para nosotros que ellos puedan ver cómo nosotros aplicamos lo que les hemos venido enseñando durante todo el curso y ahí se cierra, digamos, la etapa de formación. Gracias.